Dos por cuatro las medidas que están limitando mis momentos Los días son grises sin motivo y para variar son lentos Estoy esperando muy tranquilo para cuando sea hora Y sin embargo no les miento, a veces se va el aliento porque sé que ya me toca Recuerdo lo que ya viví, lo mucho y poco que sufrí Pero que otro camino me quedaba, una vida de pobreza que nunca se terminaba Una familia sin padre y con mi madre y mis hermanas Que por ellas lo di todo y no le reprocho nada Pude sacarlas de la calle que era lo que me importaba En este jale tienes buenas pero también tienes malas Recuerdo lo que ya viví, lo mucho y poco que sufrí Pero que otro camino me quedaba, una vida de pobreza que nunca se terminaba Una familia sin padre y con mi madre y mis hermanas Que por ellas lo di todo y no le reprocho nada Pude sacarlas de la calle que era lo que me importaba En este jale tienes buenas pero también tienes malas